Hay un reino bajo el árbol, un saúl se me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantón, en la taipa de un azude, yo vi un gurí pescador, que confundiendo las piabas, le cantaba esta canción. Tararira, tararira, que arisca y sabias que estás, anzuel que cae al agua, mojarla que te llevas, anzuel que cae al agua, mojarla que te llevas, pica, pica, tararira, lata viva del juncar, mientras no sé cortería, junto al agua me hallarás. Y yo, que crecí en silencio, bajo los alces del día, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí, siempre la suerte fue esquiva, por los peces para mí, pero él me enseñó esta escopla, que alumbra como un candil. Tararira, tararira, que arisca y sabias que estás, anzuelo que cae al agua, mojarla que te llevas, anzuelo que cae al agua, mojarla que te llevas, pica, pica, tararira, lata viva del juncar, mientras no sé cortería, junto al agua me hallarás.